Alala Alala Y así se entusiasmó Y siguió tocando largo rato su tambor Alala Y así el ritmo empezó Alala Su bonita canción Alala Alala Y así el ritmo empezó Alala Su bonita canción Alala Y así se entusiasmó Y siguió tocando largo rato su tambor Alala Y así el ritmo empezó Alala Su bonita canción 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8 2, 3, 4, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 2, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, step Sí.